La cobertura de la pelea de Chocolatito ante Edgar Sosa es patrocinada por ¡Claro! ¡Claro que sí! Papier, distribuido por Innova Industrias S.A. Agricons Emaco Finlandia, distribuido por Casa Pelas Soldadura Lincoln y Metabo, distribuidos por Casa McGregor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero placer estar con ustedes desde el Wild Card West King acá en Santa Mónica, California, donde Román Chocolatito González ha venido a entrenar A continuación vamos a presentar los detalles de este encuentro con la prensa al mismo tiempo acá en este gimnasio Este reporte es patrocinado por ¡Claro! que tiene ¡Claro Fanáticos! El sitio web ¡ClaroFanáticos.com! está que arde principalmente esta semana con toda la información de Román Chocolatito González y puedes enviar la palabra de FAN al 8201 envía FAN al 8201 y recuerda estar conectado con la mejor información deportiva también somos patrocinados por el Vodka Finlandia, distribuido por Casa Pelas y también por Casa McGregor que tiene la mejor soldadura del mundo Lincoln, desde luego, metabo también con su accesorio a las esmeriliadoras de Casa McGregor vamos ahora con los detalles de lo que ocurrió el día de hoy acá en el Wild Card West King Soy nicaragüense, guagüense, por gracia de Dios quiero que este grito clarito fuera en mi nación este orgullo nadie me lo va a quitar soy dueño del coco y del río San Juan soy nicaragüense, guagüense, por gracia de Dios quiero que este grito clarito fuera en mi nación este orgullo nadie me lo va a quitar soy dueño del coco y del río San Juan mientras algunos hermanos se afrentan de su placenta y de su propia matriz quiero decirles que yo sí me enfano y feliz proclamo, este es mi país le agradecemos a H2O porque me ha dado la oportunidad de pelear aquí en Estados Unidos y con la cadena, pues, en la pelea H2O y dado un buen impacto el 17 de mayo y esta pelea se la invitamos a la gente público de Estados Unidos y a toda mi familia siniestro para que este grito clarito fuera en mi nación este orgullo nadie me lo va a quitar soy dueño del coco y del río San Juan soy nicaragüense, guagüense, por gracia de Dios quiero que este grito clarito fuera en mi nación Ahí pudieron ver el entrenamiento de Román Chocolatito González Y fundamentalmente el encuentro con los medios de comunicación Y su primera entrevista con la cadena HBO Este reporte fue patrocinado por Papiel El papel higiénico número uno de Nicaragua Distribuido por Ignovas Industrias S El papel higiénico que usa todo el personal de Canal 8 Y también somos patrocinados por Agricons Emaco Que abrió una nueva sucursal el pasado mes de mayo Por supuesto la sucursal de Chinandega Donde tenemos las llantas Armored Una llanta muy competente en el mercado para el servicio agrícola Punto final a este reporte desde el White Car West Gym En Santa Mónica, California Regresamos a Managua, Nicaragua La cobertura de la pelea de Chocolatito ante Edgar Sosa Fue patrocinada por Claro, claro que sí Papiel Distribuido por Ignovas Industrias S.A. Agricons Emaco Finlandia Distribuido por Casa Pelas Soldadura Lincoln y Metabo Distribuidos por Casa McGregor Festivalulado por Casa ontem Hakua E Correta de la pelea de Chocolatito Parried Solan